FOTÓGRAFO Soy Tomás Barrera y soy fotógrafo. Combino mi trabajo como fotógrafo comercial con trabajos más personales o trabajos más artísticos. Recibo la obra y simplemente a nivel visual me gusta mucho y tengo claro desde el principio que tiene elementos a nivel formal que quiero coger. Por esa época estaba fascinado con películas del apocalipsis. Estaba viendo The Walking Dead, la trilogía de Mad Max, The Road. Una serie de películas que me dan una ambientación que me gusta y la tomo. Hago mucho trabajo de ir a buscar objetos. Voy a Los Encants, que es un mercado de segunda mano en Barcelona, y rebusco, busco cosas. En referencia al cuadro encuentro un pez de metal con óxido que me va perfecto. Encuentro un muñeco y pensando que hay una figura de un bebé, lo cojo. El sitio es una casa abandonada en Villanueva de Aleriscal, en Sevilla. Llegué al sitio, me pasé dos o tres días limpiando cajas y machacando la pared. Me gustaría pensar que el niño de mi foto es el niño de la película de Roat unos años, unos años adelante. Se ha criado en el post-apocalipsis, no ha tenido cultura, no ha tenido nada, pero la idea o la premisa era que este niño va recolectando lo que encuentra de una civilización perdida. Y en este caso recreo como él se encuentra la máquina de diapositivas y se lo lleva a su guarida. En su guarida hay cosas que hacen referencia al cuadro, de la misma manera que hace referencia a otros iconos de la cultura pop que tienen que ver con el post-apocalipsis. Hay mucho trabajo en la chaqueta. Tenía claro que quería que fuera algo un poco militar, un poco grunge. De ahí bebí mucho del cómic de Tank Girl, de Jamie Hemet. Tenía claro que el personaje tenía armas y no se ve muy bien, pero al fondo hay colgada una pistola en una cartuchera de guardia civil español, un bate de béisbol. A nivel físico hay los objetos, están distribuidos por la foto, por el espacio, haciendo alusión a donde están en la obra original. Si se mira con detenimiento hay la proyección del cuadro sobre la pared. En vez del personaje en chaqueta vemos una foto de la película de Mad Max, vemos al muñeco quemado arriba a la derecha. El problema a nivel técnico han sido las distintas exposiciones que después he conglomerado. Y la foto resultante es un ensamblaje de esas tres fotos y un par de horitas de Photoshop. De la misma manera que Art & Pass tiene que ver con las influencias y ir construyendo encima de productos culturales que ya existen, pues yo lo he tomado literal y he intentado meter cuantas más referencias he podido en mis fotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.